¿Qué tal amigos de Fútbol MLS.com? Una vez más desde los lugares de entrenamiento de Sporting Kansas City y en esta vez me encuentro con el mediocampista catalán Uri Rosel. Bienvenido a Fútbol MLS.com nuevamente, gran amigo de la casa por supuesto. ¿Qué preparación ha hecho Sporting Kansas City esta semana de cara a lo que va a ser esta gran final ante Salt Lake? Bueno, primero de todo, hola que tal. Bien, yo creo que hemos estado muy concentrados en el punto que nos estamos jugando mucho a estas alturas. Tener una final en que jugar nos da primero mucha ilusión y luego muchas ganas de poderla sacar adelante y esto se va a conseguir con mucho trabajo. Si tú alguna ha sido un año espectacular para ti Uri porque te has logrado consolidar en la titularidad de Sporting Kansas City. ¿Qué debe hacer el equipo para jugar esta final, para encararla a un equipo como Real Saleh que tiene una de las ofensivas más explosivas del campeonato? Sí, yo creo que su parte de delante son muy buenos, detrás también, pero creo que delante tienen mucha creación con Javi Morales, Gil y luego ya con los delanteros son muy rápidos. Yo creo que vamos a tener que estar, yo creo que nos van a lo mejor a presionar un poquito al principio y luego pues tener en cuenta que son rápidos, no podemos dejar hombre con hombre atrás sino dar un poquito de ayuda porque ellos con poco espacio te pueden hacer daño. ¿Cuánto pesa el hecho de estar de local? ¿Cuánto pesa jugar frente a la afición? ¿Generar esto una presión extra o es simplemente un ingrediente adicional para lo que va a ser esta final? Sí, yo creo que es un aliciente porque tener la afición un poco más de cara siempre te ayuda, te dan ánimos cuando las cosas van bien o van mal. Así que yo creo que nos lo vamos a tomar con mucha ilusión y encima jugando en casa pues hacerlo lo mejor posible y si podemos ganarla que yo creo que lo vamos a conseguir porque con trabajo y con muchas ganas pues yo creo que tenemos el equipo para hacerlo pero si pasara alguna cosa porque en el fútbol nunca se sabe pues yo creo que nos iremos contentos la gente ha visto que ha sido un muy buen año, hemos ganado la conferencia este también pasamos para la siguiente ronda de CONCACAF así que yo creo que el balance ahora mismo te puedo decir que es muy bueno si ya podemos sacar la copa ya sería impresionante pero si no nos iríamos muy contentos. Sabemos que ellos tienen a un creativo como Javi Morales, un jugador bastante peligroso pero ustedes tienen a Graham Susie, ¿cuánto valor tiene este jugador en lo que representa el juego de Sporting Kansas City? Sí, yo creo que es un playmaker, que él pues coge las pelotas y ahí en el medio centro intentamos pues darle un poquito el balón y que te pueda crear alguna ocasión de peligro muy rápido con la pelota y buen chute, así que vamos a intentar pues como equipo hacer lo mejor posible y luego si tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia, ¿no? pero bueno, también tenemos que estar muy alerta a Javi Morales, yo creo que va a estar ya me tocó marcarlo la vida de Incent Lake y fue complicado, así que esta final va a ser como mínimo más difícil, así que me lo voy a tomar también con mucha ilusión. La última, Uri, ¿algún ritual especial que se haga para un partido de esta magnitud de no sé, pones a los santos de cabeza, ¿qué es lo que haces? No, la verdad que lo único que te puedo decir es que cuando tienes la familia a tu lado mis padres van a venir y yo creo que esto es lo más bonito que puedes tener, la motivación y estar tranquilo porque todo va a ir bien, así que yo confío que pase lo que pase nos iremos contentos.